El importante de esta manifestación es demostrar que hay gente que piensa distinto o que intenta pensar, juntarnos todos en paz de todas las edades y bueno, manifestar una forma de pensamiento diferente. No somos dueñas de nuestro dinero tampoco, el cepo, ella niega el cepo. No señor, no somos dueños de nada de nuestro dinero, no somos dueños de nada. Dejarnos hacer con nuestro dinero lo que querramos, dejarnos hacer con nuestros pensamientos lo que querramos, votamos a la democracia y queremos sentirnos vivir en democracia. No podemos ahorrar, no podemos ya prácticamente nada. Esos son derechos que yo creo que todo ciudadano y argentino consciente hoy tiene que estar en la calle reclamando la libertad y apoyando la democracia. La presidenta que tenemos es una persona que tiene mucho odio y rencor y una persona así no puede quererse ni a ella misma ni al pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!